de la mañana a 15 minutos, bueno, Bogotá, en honor a la verdad, es una ciudad supremamente grande, ¿no? 20 localidades, 8 millones de habitantes, por supuesto. Esta es la estrategia que se ha implementado hasta el momento, 360 integrantes de la PM que comienzan a hacer los patrullajes, pero evidentemente todavía falta mucho más y se espera que lleguen 500 policías adicionales para reforzar el pie de fuerza en las esquinas, lo que todavía sigue siendo insuficiente. Solamente para que se hagan una idea, ¿saben de cuánto es cuando menos el déficit de uniformidad? En las calles de una ciudad como Bogotá, de 10 mil, 10 mil agentes. 6 de la mañana, 16 minutos, en Barranquilla, ya se realizan operativos conjuntos entre la policía y el ejército para combatir la inseguridad. ¿Cuál es el resultado de esa unión? Vamos a hablar de eso con Grace Rodríguez a esta hora de la mañana. ¿Qué tal, Grace? Buenos días. Pues el balance que han entregado las autoridades en estos primeros 13 días de operativos o de patrullajes conjuntos en la ciudad ha sido de más de 65 capturas por delitos como hurto, porte ilegal de armas y también del tomográfico de sus pacientes. Pero le pregunto a los ciudadanos que salieron desde muy temprano desde sus casas a trabajar. ¿Cuál es esa percepción de seguridad que tienen en la ciudad? Y si creen o consideran que estos patrullajes han dado resultados y la respuesta es general dada. Pero vean ustedes mismos qué fue lo que nos respondieron. Eso realmente no ha dado resultados. Eso es que tienen que meter el gobierno más fuerzas de la policía. Hace como un mes y medio yo fui atracado en la puerta de mi casa a las cuatro y media de la mañana. Me robaron papeles, celular, todo. Eso no es justo. Eso realmente no es justo. El gobierno tiene que pensar bien qué es lo que va a hacer con todo esto que está sucediendo de la inseguridad. Más policía que patrullan toda la noche porque es que a veces nada patrullan un ratico y ya después ya no patrullan. No ha dado resultado, pues yo en estas vías no los he visto. Recordemos que el cartel de los más buscados, el lanzamiento de ese cartel y también el aumento del pie de fuerza en algunos puntos críticos de Barranquilla y de su área metropolitana hacen parte de las estrategias que han implementado las autoridades en medio de estos patrullajes conjuntos entre el ejército y la policía y que la ciudadanía espera que pronto comiencen a dar mayores resultados. Por el momento de esto a la información.